¿Qué es la teología? En síntesis, hemos dicho que Dios, que tiene siempre una palabra de salvación para el hombre en este hombre que es Jesús, hace que esta palabra que dice Dios sobre lo fundamental del hombre sea no una palabra, sino una vida. Es fundamental entender esta realidad. Lo fundamental sobre el nacimiento, la vida y la muerte del hombre no se ha dicho con palabras, sino con la palabra definitiva que es la vida de Jesús. Donde Jesús habla definitivamente es en su vida más que en su palabra. Su palabra es contorno o comentario a la vida. La vida es la respuesta. Por tanto, la respuesta a nuestro nacimiento, ¿para qué nacemos? Es el nacimiento de Cristo. La respuesta a nuestra vida, ¿para qué vivimos? Es la vida de Cristo. ¿Para qué padecemos? La respuesta es el padecimiento de Cristo. ¿Para qué morimos o por qué morimos? La respuesta es la muerte de Cristo. Por tanto, todo aquello que en Cristo es etapa de su vida, esa etapa es la respuesta a la etapa correspondiente de nuestra vida. Sistema, por tanto, ¿quiere saber cuál es la explicación del dolor? Hay una explicación, la única, el dolor de Cristo. ¿Quieres saber cuál es la explicación de la muerte? Hay una explicación única, la muerte de Cristo. Con lo cual, noten bien, que ahora estamos en lo importante, en lo bonito del caso. Quiere decir que Cristo es un hombre en el cual las etapas de la vida son explicativas de toda la humanidad. O, como se dice antes, Cristo es alfa y omega. En él se concentra todo lo concentrable de la vida del hombre. Leocristo vive su nacimiento en toda la profundidad en que el nacimiento humano puede y debe ser vivido. Cristo vive su padecimiento en toda la profundidad en que el padecer humano tiene explicación y puede ser padecido. Y Cristo muere su muerte en toda la profundidad en que la muerte humana puede ser muerta, puede ser vivida como muerte. Pero hay más todavía. Vamos a jugar ahora con estas palabras y verán como Cristo va aflorando, me figuro, como ante los ojos del ciego, que de golpe vas viendo la figura que tanto deseabas y te la tienes delante. Fijémonos, ahora al revés. ¿Para qué padezco yo? Yo no sería más yo si no padeciera. El padecer destruye. Y yo paso etapas de mi vida, a lo mejor meses o años, hemos pasado todos, de devastación total. Si yo hubiese podido evitar aquel año de devastación que padecí, no sería yo mejor. O de otra forma, si yo no fuese hijo de pecadores, hubiese padecido yo aquella devastación de aquel año horrible que pasé. Si yo no tuviera pecado, ¿sufriría hoy el desamparo de mis enemigos o de mis amigos? ¿Esta mala etapa de mi vida que estoy padeciendo en mi familia, en mis hijos, me la hubiese ahorrado yo si hubiese sido un hombre como toca? Esto es la palabra, la pregunta sobre el dolor, ¿verdad? ¿Para qué sufro yo? Pero pasa, hay una respuesta. Miren, miren si es fácil de ver. ¿No sería mejor que el hombre no sufriera? Respuesta. El hombre ideal, hombre de todos los hombres, que es Jesús, padeció. Esto quiere decir que si tú no padecieras, no serías hombre ideal. Porque el hombre ideal padeció. Y padeció horrorosamente. Segundo punto. ¿No podríamos evitar que el hombre muriera? ¿No sería bueno que el hombre no muriera? Como decimos hoy en día, tontísimamente. Y a veces incluso cristianamente creemos que lo decimos bien, ¿verdad? El hombre muere como fruto del pecado. Como dice San Pablo, pero no lo dice. Se lee mal. No. O sea que Cristo, que es hombre, murió como fruto del pecado. El hombre muere como fruto del pecado. Perdón, la muerte debería evitarse. Si no tuviéramos pecado, no tendríamos muerte. Un momento. Es aquí la respuesta. ¿La muerte no podría evitarse? Respuesta. Si se evitara, el hombre no sería completo. Porque el hombre completo muere, que es Cristo. Es aquí la vuelta que se da ahora positivamente. Luego, las etapas de la vida de Cristo nos están iluminando nuestras propias etapas. Repito. ¿Quieres saber para qué naciste? Mira a Cristo para que nació. Es la respuesta. Para todo hombre. ¿Quieres saber para qué padeces o por qué padeces? Mira a Cristo como padece. Pero la respuesta ya está dada. El hecho de que Cristo padezca y Cristo sea el hombre ideal, significa que el hombre que padece está acercándose a su ideal. Por tanto, que el hombre que no padece nunca lograría el ideal de hombre. Toma. Y esto va bien para nosotros. ¿Verdad que miramos para atrás y de golpe te das cuenta de que los grandes padecimientos de tu vida han edificado tu vida? Mira, tú serías el que eres si no hubieses sufrido lo que has sufrido. La humanidad sería la que es si no hubieses sufrido lo que has sufrido. Y la muerte. ¿Para qué muero yo? Acércate a la muerte de Cristo y lo sabrás. Pero, no sé, si el hombre lograra ser ideal, ¿no evitaría la muerte? Pues no, porque el hombre ideal no la ha evitado. ¿Ven cómo Cristo no muere para limpiar los pecados y padece para limpiar? No, 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 no. Cristo está ahí de ideal y está de respuesta. Yo digo, soy un desgraciado. Me ha tocado padecer tanto, soy un desgraciado. Mira a Cristo. ¿Es un desgraciado Cristo? No. Pues padeció. Entonces, no te llames desgraciado cuando padeces. Fíjate qué lección. La muerte es fruto del pecado. Mira que hay que hacer todo lo posible para evitarla. Un momento. El hombre ideal que ha escrito, míratelo delante. ¿Ha muerto? Sí. Pues la muerte no es una desgracia. Por ejemplo, Pablo decía, quiero morir y estar con Cristo. O Santa Teresa, que se moría porque no se moría. O sea que las cosas ante Cristo Padre, también como es una palabra que no habla, está siendo. Cristo siempre recoge a la gente que se acerca a Él hacia el ser. Acércate al ser. No vayas por descripciones. El dolor me da bofetadas. Esto es una descripción. Y qué profundidades destapa en ti el dolor que quedarían inéditas sin ese dolor. Y qué profundidades despierta en ti la muerte que quedarían dormidas para siempre, inéditas, si no te murieras. Si no tuviéramos que morirnos, nos quedamos en pañales todos. Es mucho más cómodo. Es la muerte la que nos estimula. Si no acabamos de ser tontos perdidos, es la muerte. Claro. O sea que de golpe todo se ilumina. Pero hay más todavía. Hay más. Esta es Jesús en la historia, la historia de un viviente. Durante el recreo me he acordado que prometí hablar del cielo y acabar de hablar del infierno. Lo prometido es deuda. Veremos cuándo la cumplo. Pero desde luego, de ninguna forma, quiero meter cosas tan superficiales en la vida de Cristo. Lo de superficial es intencionado. El infierno y el cielo son superficiales. Superficiales. O periféricas. Periféricas. ¿O no? La teología economista de la Edad Media, y sobre todo la teología voluntarista del XVII, la historia de la teología es algo muy interesante, porque si no se sabe, parece que uno va tirando así, de aficionado. Y no, no es tanto de aficionado. La historia es una gran maestra. Y vas viendo cómo la teología rebasa etapas y vas superándolas desde abajo para arriba. Esto mismo que estoy diciendo hoy, que a lo mejor le sorprende a alguno, yo le vaticino que, si está bien dicho lo que digo, durará cuatro o cinco años. Si está mal dicho lo que digo, mañana ya saldrá un libro que dirá que esto no es verdad. Todo es provisional. Todo es provisional. Menos Dios. No tenemos cabaña estable. Hay que levantarla cada noche. Apréstense ustedes, que después que hayan hecho el sacrificio de aceptar mi visión teológica, tendrán que desprenderse de ella pasado mañana. Esta es la vida. Desprenderse del hombre viejo. Y esto de hoy, ahora es nuevo, mañana ya será viejo, y hay que desvestirse para vestirse otra cosa nueva. Así es la vida del cristiano. Vamos buscando a Dios. Y Dios es lo perennemente nuevo. Y el padre Rahner cuando se moría decía, y en la eternidad será igual. Dios será perennemente nuevo. Cuando lleguemos a la eternidad cuatro mil billones de años, que no se dará porque no hay tiempo, seguiremos investigando a Dios que será perennemente nuevo. Y dentro de cuatro mil cuatrillones de años, empezaremos a descubrir a Dios que será perennemente nuevo. ¿Y cuándo terminará? Nunca. Porque nuestra investigación es finita y Dios es infinito. No termina nunca. Esta será la gran excursión del cielo. Viajaremos en Dios por los siglos de los siglos, sin topar jamás con el fin, descubriendo paisaje nuevo continuamente. Pero esto es la cuestión del cielo, que no quiero que contamine la cuestión de este cielo de cielos que es Cristo. Así que volvemos a él. Decíamos que, ya una vez que hemos desmantelado el tema tan horrible, de que Cristo viene subordinado a nuestro pecado y le hacemos pequeño, lo cual está muy mal y muy feo, con una persona tan generosa como él, nos damos cuenta de que está aquí, y si cuando te lo ves delante, bien presentado por las biografías de él, que van corriendo también, te lo ves delante de golpe, entiendes, vamos a ver, este hombre padeció, y no padeció por mi pecado, sin el pecado de los hombres Cristo habría padecido. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque el padecer pertenece a la esencia del hombre. El hombre se logra también en el padecimiento, también en la alegría, también en el padecimiento. Y Cristo padeció su muerte, sí, y no tenía pecado, no. Entonces no es una muerte por culpa del pecado, no, claro. Entonces, ¿qué es? Cristo es el hombre ideal y muere. Entonces, cuando yo muero, es que estoy haciéndome el hombre ideal. Lo Cristo está presente y sin decir palabra, con sólo lo que él es, ilumina todo el paisaje de nuestra propia vida. Digo que esto es así, pero que falta un detalle más bonito. Ya veremos luego si lo aprovechamos para el cielo y para la salvación y el infierno, que, como he dicho, son superficiales desde este punto de vista. Recuerden aquel soneto que siempre sabe mal repetirme tanto, pero en España tenemos un soneto fundamental, que es este de que no me tienes que dar, mi Dios, porque te quiera, que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Para eso estamos. Aunque no esperáramos el cielo, ¿amaríamos a Dios como le queremos? Sí, eso es cristianismo. Ah, no, no, yo si no me he de salvar, no amo a Dios. Esto es economía. Y como los economistas, non intrabuntin rengum selorum, no hay forma. No, no, los economistas no. Está en Cristo, ¿eh? No podéis servir a Dios y al dinero. ¿Se acuerdan? Mateo 5. No podéis servir a Dios y al dinero. Los economistas no pueden servir a Dios. Es una exégesis superficial, pues, que estudien los economistas a ver si se salvan, porque a lo mejor se salvan. Pero sí, la economía no se puede pasar la eternidad. Y hay cristiano que ha descubierto, pues, la gatera del cielo y dice, mira, o sea, yo me quiero salvar. ¿Y qué hacer para salvar? Pues amar a Dios. Ah, pues yo amo a Dios y me cuelo para la salvación, que es lo que me interesa. Amar a Dios a mí que me importa. Yo quiero salvarme. Esto es puro egoísmo. Los egoístas no se salvan. Es al revés. El sonido se lo pone al revés. Yo te amo a ti, Señor. Te amo. Y no me tienes que dar porque te quiera. No me tienes que dar porque te quiera. Yo te amo. Y mi cielo consiste en amarte. Perfecto. Como Dios es amor, cuando tú entras en el amor, estás en el amor. Amas. Y este es el cielo. O sea, los que aman a Dios, aunque no se salven, se salvan. Y los que no aman a Dios, aunque salven, no se salvan. A ver. Como amar a Dios es la salvación. Ven cómo es superficial salvarse. La cosa es amar a Dios. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. O sea, que Dios puede quitar el infierno y el cielo y yo te amara. Eso es. Ven cómo los fundamentales, que yo te amara, el infierno y el cielo son superficiales. Y hay cristianos que no piensan más que en el cielo y en el infierno. ¿Qué más da? No estás en las manos de Dios. ¿Qué te crees? Que tu padre, Dios, que te quiere tanto y que no permite que un pajarillo caiga del cielo sin que él lo quiera. ¿Crees que te va a llevar? Ponte en sus manos y ámale. ¿Qué vendrá después? Pues yo no pregunto. El niño de dos años le dice a su madre, mamá, si yo te amo, ¿qué me vas a dar? ¿Lo dice? Si lo dice, tirarlo por la ventana, ese niño viene muy mal. Viene muy mal. ¿Cómo que me vas a dar? Por amor no se da nada. Pero digo que pasamos a otro punto. Repito e insisto. Una vez que el pecado ha pasado a segundo término, también es comentario, estamos teniendo a Jesús con su historia de un viviente. Cristo vivió entre nosotros, venía por todos los caminos de la creación y sigue caminando con nosotros. Estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Y dice, lo que hacéis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Por tanto, lo que me pasa a mí está padecido y muerto aquí también. Se me pone delante y yo le miro. Y él es la respuesta a mis problemas. Aquello que Jesús no hace y yo lo hago, he de preguntarme, primero, ¿y por qué no lo hace Cristo? Y segundo, ¿y por qué lo hago yo? Quizá me equivoco. Ahora, aquello que le pasa a Jesús y me pasa a mí, va bien. Cristo es el hombre ideal. Y a Jesús le pasa que le dan bofetadas. Pues si también me pasa a mí, me acerco a Él. Y a Jesús le dejan sus seres más queridos. Si a mí me han abandonado alguna vez, estoy acercándome a Él. Y a Jesús le pasa que lo matan. Si a mí me matan, me acerco a Él. Y a Jesús le pasa que se muere. Cuando yo me muera, me acerco a Él. Pero digo que además, este Jesús que es ideal, historia de un viviente, ante el cual yo me coloco y me mido, el juicio final también es este, este Jesús es a la vez Dios. Esto ahora ilumina más las cosas. Por si fuera un hombre ideal, le dijéramos, de toda la humanidad, la concreción, la síntesis perfecta del hombre es Jesús, que lo es. Sin más, todavía diríamos, bien, Jesús padece y yo padezco, señal que me parezco a Él. Jesús muere y yo muero, señal que me parezco a Él. Y si Jesús se equivocó, entonces me equivoco yo también. Que es el problema de todas las guías humanas. Tú tienes un director espiritual o un jefe que te lleva y de golpe te plantas y dices, un momento, ¿y si el jefe se equivoca qué? Pues sí, corres el riesgo. Todos los jefes se pueden equivocar. Y Jesús, aunque sea jefe de jefes, no se pudo equivocar. No, porque a la vez que es historia de un viviente, que es un hombre de nosotros, es Dios. Uf, estoy mucho más serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!